Tenemos en línea al doctor Osvaldo Pérez Amartino, uno de los conductores del programa, de los históricos, digamos, ¿no? 20 años, calculo, más o menos. Y está la doctora también... Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Hola, Horacio, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Mucho gusto. Está la doctora Lorena González Tosi, también escuchándote, Osvaldo. Sí, hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, buenas tardes a todos. Gracias, Lorena. Lautaro Nieto te saluda también. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias. Igualmente. La doctora Lorena González Tosi es una destacadísima constitucionalista, y la convocamos en esta oportunidad porque es una de las personas que más conoce sobre el juicio político en marcha contra la Corte Suprema, porque lo ha seguido muy de cerca, ha trabajado en el asesoramiento de un bloque de la oposición, y bueno, como se ha firmado ayer el dictamen de la Comisión de Juicio Político, que por un, si no recuerdo mal, por un voto, logró la aprobación del dictamen de mayoría que impulsa la acusación, y pasa ahora al plenario de la Cámara de Diputados. Bueno, queríamos preguntarle a ella, bueno, cómo ve lo que está pasando y qué perspectiva le ve a este procedimiento. No hace falta que nosotros digamos nuestra opinión, porque es bien conocida, que es bochornoso, pero ella lo va a explicar quizá con mejor técnica. Bueno, lo que pasó ayer era, es la consecuencia directa y lógica de cómo arrancó este proceso de juicio político, que arrancó el primero de enero de este año, cuando, si recuerdan, el presidente de la nación hizo el saludo del nuevo año, y ahí anunció que había preparado un proyecto de juicio político, que se lo había entregado a un grupo de diputados, para que promovieran el juicio político contra la Corte. Y este juicio se dispara... Perdón, perdón, Lorena, perdón, 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 te interrumpo por esto. Es muy importante lo que vos estás destacando, porque quizá con el devenir del tiempo... Uno también, exacto. Claro, no, y además con lo que pasó después, con el corrimiento de Alberto Fernández de la escena, porque es un presidente que siempre tuvo un rol modestísimo, pero que en el último año directamente abandonó a la presidencia, uno puede olvidarse de que él formalmente es el que lo impulsó. Hay una foto muy ilustrativa, cuando él entrega, como si fuese una carpeta bastante voluminosa, y están Valdés y la diputada Gailar, el diputado Valdés y la diputada Gailar, en enero diciendo, bueno, he instruido, he entregado, para que promuevan este pedido de juicio político. Y el objetivo, o el disparador, fue, si ustedes también recuerdan, nuestros años son bastante vertiginosos, pero el año pasado, hacia el fin del trimestre del año pasado, la Corte fue resolviendo algunas sentencias que al Poder Ejecutivo, especialmente, le resultaban incómodas, le molestaban. Entonces, esas sentencias en donde el Estado Nacional ejercía, había producido sus defensas de una manera bastante torpe, y había perdido, perder determinados juicios ante la Corte Suprema les activó este mecanismo distorsivo de usar el juicio político para hacer qué cosa? Para someter a la Corte a este procedimiento de enjuiciamiento de su legitimidad para resolver sentencias y cuestionar decisiones judiciales. Yo me estoy refiriendo, sobre todo, a dos que van a ser muy reconocidas por todos. La primera es la denominada causa Consejo de la Magistratura. Cuando, en esa causa, que es una causa que llevo muchos años en la Corte, cuando la Corte dicta sentencia y declara la inconstitucionalidad de la última ley, tiene que ir a la ley inmediata anterior. Y por la ley inmediata anterior, la presidencia del Consejo de la Magistratura, esa ley que hoy es la que está en vigencia, le corresponde al ministro Rosati. Pero antes de dictar esta sentencia, la Corte le había dado un plazo al Congreso. Le había dicho, en 120 días, deben dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Pasaron los 120 días, el Congreso no dictó la ley, y entonces la Corte tuvo que resolver. Y la forma de resolver es, la que conocemos todos aquellos que entendemos el derecho, es declarada la inconstitucionalidad de una ley vigente, debo aplicarla inmediata anterior, porque si no queda un bache en el medio del derecho flotante. Y esa ley inmediata anterior era la que generaba, la que genera, que es la actualmente, que dice el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura. Claro, porque acá, Lorena, acá la Corte, digamos, fue más allá de lo que muchas veces hace. No solo declaró la inconstitucionalidad, sino que, frente al incumplimiento del Congreso, de sancionar la nueva ley de acuerdo a los parámetros fijados en su sentencia, estableció el remedio, porque si no, hubiera sido una sentencia meramente declarativa. Totalmente, pero aparte, está muy bien lo que apuntás, porque el tema, ¿para qué sirve el Consejo de la Magistratura? Es el organismo a través del cual se seleccionan los jueces que no son jueces de la Corte, y se ejerce el control de disciplina sobre los jueces que no son los jueces de la Corte. Entonces, si yo tengo al organismo que me va a generar jueces y que me va a controlar la disciplina de los jueces, desactivado, porque el Congreso no dicta la nueva ley, yo tengo un problema de acceso a la justicia y de funcionamiento del Poder Judicial. Y la Corte es responsable también por eso cuando dicta la sentencia. Ahora, el problema es que la ley anterior no nos gustaba, pero eso no es algo que pueda elegir la Corte. Esto lo digo porque cuando inician los pedidos de juicio político, una de las causales es asignarse su carácter de presidente de la Corte, haber dictado esa sentencia para luego terminar siendo presidente de la Corte. Esto es una consecuencia del régimen vigente y de no haber dictado esa ley. Esa es la primera sentencia que les molesta. La segunda sentencia que les molesta es la famosa sentencia de la coparticipación, que si ustedes recuerdan, salió antes de Navidad, el año pasado. Sale una medida cautelar, no sentencia definitiva, que dicta la Corte, estableciendo, haciendo lugar a un pedido cautelar que había presentado el gobierno de la ciudad ante la Corte, en competencia originaria, que es donde se resuelven estos casos, es decir, que no tramitan ante instancias inferiores, sino como son conflictos entre, en este caso, el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que es asimilable a una provincia para poder llegar por competencia originaria a la Corte, eso se le vuelve una medida cautelar, que es una medida provisional, pero es una medida que se resuelve con carácter urgente, básicamente porque la Ciudad de Buenos Aires lo que reclamaba es necesito que me garanticen seguir recibiendo los porcentajes coparticipables de la ley que estoy cuestionando. La Corte dicta esa medida cautelar en diciembre, antes de Navidad, y el problema que tiene el gobierno es que como es en competencia originaria, solo la Corte resuelve este caso, no tiene una instancia superior para apelar, no puede plantear un recurso de apelación, tiene que cumplir con la sentencia, y si ustedes tal vez recuerden, antes de Navidad, otro de los anuncios de Alberto Forrández fue yo no voy a cumplir con esa sentencia. Sí, así lo dice. Yo con esa sentencia no voy a cumplir, y lo que le hicieron es intentar una especie de recurso in extremis, que es un recurso que en realidad no está arreglado, sino que fue desarrollado por cierta jurisprudencia de la Corte para casos muy extremos que no son estos, en donde intentan decirle a la Corte usted dictó mal su sentencia, revísela, cosa que procesalmente no corresponde, ese recurso no se intenta. Y paralelamente, recusan a los jueces de la Corte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Misma Corte dicta una sentencia en competencia originaria que no se puede revisar, no porque la Corte diga no se puede revisar, porque ese es el diseño procesal. Y de paso, también digo, estos jueces no tienen que resolver. En el fondo, nosotros siempre tenemos que pensar que la estrategia es quiero elegir a mis jueces, que es una estrategia inconstitucional, es una estrategia antirepublicana. Sí, me dio al principio, pues natura. Totalmente. Yo no quiero que me juzguen los jueces de la Constitución, o dicho, vamos a ser más caritativos, voy a dejar que me juzguen los jueces de la Constitución si dicen lo que yo quiero, si me dan la razón. Ahora, cuando no me dan la razón, los tengo que destituir, los tengo que correr del medio, yo tengo que elegir a mis jueces. Hago esta figura porque es la que permite entender por qué un procedimiento absolutamente disparatado como el que se desarrolló durante 11 meses en la Comisión de Juicio Político termina, de una manera bastante bochornosa, ayer con un dictamen de mayoría que es solamente un consejo para la Cámara, porque después esto pasa a los diputados y los diputados hay que tener dos tercios para verdaderamente acusar, con causales disparatadas que en realidad esconden esto. Me molestan las sentencias. La tercera sentencia que les molesta con carácter retroactivo es la sentencia del caso Muña, es el famoso caso de dos por uno, aplicado a procesados, por delitos de lesa humanidad. Es una sentencia que se dictó en el año 2017. ¿Por qué la reviven ahora en los pedidos de juicio político? Porque esos pedidos habían ingresado en el año 2017 como consecuencia de esa sentencia. La Comisión de Juicio Político estuvo dormida todos estos años, nunca pasó absolutamente nada. Entonces, para tapar que el el derivado era, perdón, el motor era ahora me molestan las sentencias actuales, traigo, revivo, pedidos de juicio político que quedaron ahí flotando del pasado. Y en Muña lo que se cuestiona es la forma en que resuelven los jueces por alegar que esa es una forma equivocada de entender el derecho. Y esto es muy importante porque no hay, no puede entenderse mal desempeño porque a mí no me guste la doctrina o la forma en la que un juez resuelve. Porque vuelvo al mismo punto de partida. Si no me gusta es inconstitucional, es inválido, si me gusta es perfecto. A propósito de este ejemplo, Lorena, a mí no me gusta la sentencia posterior, la batalla. No, a mí tampoco, a mí tampoco, por supuesto. Y sin embargo, no se me pasaría por la cabeza pedir el juicio político de los jueces que dictaron esa sentencia porque interpretaron el derecho de esa forma. Porque uno entiende cómo se argumenta y cómo se interpreta el derecho. Ahora, acordémonos que yo puedo juzgar a los jueces por el contenido de la sentencia por prevaricato y por error inexcusable. Ahora, acá no hay error inexcusable. Acá no hay un abandono absoluto del conocimiento del derecho. Acá, esta es una solución posible. Hay soluciones jurídicas, doctrinas jurídicas que nos pueden gustar más o menos, con las que podemos estar más de acuerdo o menos, pero yo no puedo decir que la estructura del razonamiento sea equivocada. Lorena, perdóname. O que sea inimaginable. Sí, perdón. No, te quería preguntar sobre esta maniobra que hicieron últimamente de reemplazar a algunos miembros de la comisión. Ah, bueno, también. Termino sobre la sentencia. Cuando va avanzando el juicio durante 11 meses, esconden estos casos dentro de las hipótesis de investigación. Entonces, a las hipótesis de investigación que se convierten en las causales provisorias por las que firman el dictamen, le ponen beneficio a genocidas. Entonces, ahí adentro meten las sentencias. A otra le ponen consejo de la magistratura. Ahí adentro ponen el juicio del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires. A otra le ponen coparticipación. Entonces, ahí adentro meten el juicio, como para que uno no lo vea. Y esto termina 11 meses de 24 reuniones que se han transmitido y uno ha visto con una serie de irregularidades enormes, con testimonios de supuestos testigos expertos que eran periodistas que venían a contar las notas que habían publicado. Ese era un testimonio experto. Un periodista que había escrito una nota y venía y contaba la nota. Y termina con algo bastante penoso. Siempre todo el oficialismo lo ganó por un voto. Siempre fueron 16 contra 15. El 7 de noviembre se había convocado a una reunión. Los jueces podían presentar su descargo por escrito y también en forma oral. Dos jueces presentaron en forma escrito que fueron Rosati y Rosencrantz y los otros dos jueces eligieron. Esto es una opción que a uno le da el reglamento, que a los jueces les da el reglamento de la comisión. Y ese día, eso también se televisó, como se había descubierto el día anterior a partir de la detención y la confesión de Sancheta, las actividades de espionaje ilegal que involucraban, por ejemplo, a miembros de la comisión o que estaban nombrados o mencionados, esa noticia de un agente extraño de espionaje que vendía información sobre jueces y donde aparecían ciertos miembros diputados del oficialismo, hizo que esa reunión durase minutos. Está grabado esto. Entran, se sientan, dicen no, los jueces no vinieron a formular su descargo en forma moral y salen corriendo. Sí, de acuerdo. Para que no hable ningún tipo de diputado. Y después pasan, dicen ya estamos en comisiones de dictaminar. La idea era no reunirse y no definir nada antes de las elecciones. intentaron este cuarto intermedio antes de las elecciones. Pasan las elecciones y ahí ocurre algo que es lógico. Aquellos que estaban subidos a esta epopeya de vamos a enjuiciar a la corte, se desarticulan esas mayorías. Sobre todo, un grupo de diputados que respondían al entonces Frente Renovador. Entonces, el lunes, antes de la reunión del martes, reemplazan seis miembros miembros de la comisión, seis miembros que estuvieron y que formaron parte de esta comisión durante estos once meses, los cambian y entran seis que no tuvieron ningún tipo de intervención ni conocimiento. Perdón, Lorena, pero para que reemplazarlos. Ellos renunciaron a... Claro, claro. O sea que ahí también, digamos, lo hacen con toda deliberación para... O sea, no son tan... son corresponsables ellos también, digamos, pretenden huir ahora de su responsabilidad pero ellos permitieron que esto sucediera. Yo debo decir esto que descubrí este año. Esta es una práctica que se hace. Lamentablemente, ¿no? Esta es una práctica que se hace, la de ir renunciando a comisiones y irse reemplazando. Ahora, también debo decir esto. En la comisión de juicio político que tiene este rol tan importante que es la antesala de una posible acusación que decida luego la Cámara de Diputados, ¿cómo hago yo para votar una acusación de un dictamen, el oficialismo presentó un dictamen de más de 700 páginas? Cuando no tuve ninguna intervención y no tuve tiempo material ni siquiera de leer una hoja de ese dictamen. Entonces... ¿Vos pensás como nuestro amigo Ricardo Ramírez Calvo que además del cuestionamiento político sería viable un cuestionamiento jurídico respecto de esto? ¿Sería una nueva causa de nulidad? Yo el único problema que le veo a esa causa de nulidad es que del bloque de la oposición también hubo reemplazos en la última reunión. Entonces, esto lo pienso como abogada como siempre, ¿no? Entonces ahí voy a tener un problema. Porque es una... Vuelvo a decir lo mismo. Es una práctica que no se debió hacer. Nunca se debió hacer. Ahora, seguramente que quien presenta un dictamen de acusación y desmantela porque te desaparecen seis, te aparecen seis en el último momento es bastante gráfico, ¿no? Pero el tema es que yo voy a tener... Estoy pensando en lo que me van a contestar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la estructura lógica de cómo debería funcionar quiénes son los miembros de una comisión que tiene facultades de investigación serias, que llevó una investigación durante once meses. Después vemos si salió bien o mal. Pero durante once meses hubo audiencias, hubo testigos, hubo pruebas que analizar y supuestamente los dictámenes de comisión tienen que hacer cuenta de esas etapas, ¿no? Es materialmente imposible que lo hagan. Pero, de vuelta, las prácticas parlamentarias y esta especie de meme del hombre araña, yo lo hice y vos también, ¿viste? Hace que nos vayamos corriendo de la ley. Yo como soy legalista y formalista... Yo también, vos sabés que yo también lo soy y que por eso a veces recibo, recibo hasta por Twitter cuestionamientos de un lado y del otro. Ahora me acusan algunos de ser kirchnerista o masista por algunas cosas que pongan. Bueno, pero ahí es no conocerte y no haber leído tu libro. No le hago cosas. No conocerte y no haber leído tu último libro. Pero bueno, pero el tema es que siempre la ley incomoda, digamos, la conclusión es esta. El cumplimiento de la ley incomoda. Ahora, yo te quería preguntar, porque vos decís Alberto Farán el primero de enero lanzó esto perfecto, pero ya desde el inicio se sabía que no iba a prosperar. Como muchos podían obtener lo que obtuvieron ayer que es el dictamen de comisión, pero ni remotamente van a obtener las mayorías necesarias en la Cámara de Pusas. Y después en el Senado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Yo lo tengo bastante claro. El 9 de marzo se tenía que resolver si era admisible o no. Si tenía aviso de admisibilidad todo esto que se estaba armando. El 9 de marzo. No, perdón. El 9 de febrero. Mirá, peor todavía. El 9 de febrero se tenía que analizar todo. Y ya ahí se vio que no tenía absolutamente consistencia esto. Se vio la maniobra. Ahora, mi conclusión es que la comisión duró también 11 meses porque fue el búnker de campaña del oficialismo. Entonces, la idea es yo tengo que tener esto vivo aunque sea absurdo, aunque sea ridículo, aunque no vaya a ningún lado, aunque haya papelones en la forma en la que interrobaron. Es una exhibición absoluta de desconocimiento al derecho en las conclusiones que sacaban. Es todo. Sí, sí, sí. Ahí nuestro como un amigo Andrea Roller manda por Twitter a veces algunas escenas, algunos videos que son desopilantes. Y está todo en el canal de YouTube de la comisión, de la cámara y de la comisión, para que lo vea todo el mundo. Entonces, esto había que mantenerlo vivo, es como el fuego, lo voy teniendo prendido. Entonces, en función de nosotros que somos un país muy particular y en los años electorales nos volvemos doblemente particulares, hagamos un balance, no lo hagamos, pensémoslo cada uno para adentro de lo que fue este último año. Y bueno, yo necesito una especie de ágora absurda, felinezpa, pero que me permita tener eso ahí. Ahí voy a depositar todas mis intenciones y esa animadación contra los jueces que son definitiva los responsables, los jueces de la corte son responsables de todo. Con esta idea, el juez resuelve como yo quiero este enal, si el juez resuelve mi contra, lo tengo que sacar del medio. Claro. Horacio y Lautaro no sé cómo estamos con los tiempos. Ustedes díganme o... Tenemos dos minutos y medio más. Bueno, gracias. Por supuesto, perdón, yo estuve dialogando, si querés participar. No, he estado escuchando con mucho interés, entonces, ¿para qué voy a participar si ustedes se están exponiendo fantásticamente? Nada más que por eso. Lorena, nos queda muy poquito, ¿querés hacer algún comentario de cierre? que es vastísimo lo que vos podés decir, pero en lo que nos queda. No, no, para terminar, tal vez para terminar tu pregunta disparadora, que creo que es lo más importante para todos, a clarificar cómo es este proceso. Esto es un dictamen de sugerencia, que obviamente además se resuelve por una mayoría exigua, pero es una mayoría exigua. Pero quien decide si acusa o no, si toma como válido esta investigación sumaria que llevó adelante la Comisión de Jujo Político, es una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Entonces, hasta que esto no se discute en diputados, y de hecho dura 11 meses porque nunca hubo mayoría de diputados posible para llevarlo adelante. Si no hubieran acelerado la etapa del dictamen, sabían que no. Entonces tenían la idea de esta ficción. Esto debería pasar a la Cámara de Diputados y se debería reunir dos tercios, que es una mayoría agravada, es muy difícil de reunir, para que haya votos afirmativos para llevar adelante la acusación. Y ahí recién empieza la posibilidad de juicio político. Ahora no. Esta es una etapa de investigación que termina con un dictamen que dice ¿hay prueba suficiente o no hay prueba suficiente? Y terminó con una mayoría de 16 a 15 diciendo habría prueba suficiente. Ahora, no solamente es difícil en cualquier contexto lograr una mayoría de dos tercios, sino que en este contexto, terminando un año en donde hay recambio de autoridades en la Cámara y también recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, las dificultades son mayores, sobre todo si tenemos en cuenta, pensemos un minuto, la foto de cómo quedó el Congreso ahora. Ojo que nos van a echar, es muy interesante, pero nos están empujando en el programa. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y te vamos a convocar en otras oportunidades. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamarme y gracias Osvaldo también. Al contrario. Chau, chau. Chau Horacio, muchísimas gracias por todo y bueno...